A ver, para la siguiente escena lo que vamos a hacer es colocar aquí un lago, por ejemplo. Aquí podemos poner un camino de esto de piedra antigua, cambiar el cielo. Como es una escena de acción, ahí atrás podemos poner una ciudad en guerra y una explosión, ¿no? ¿Qué? No, no, espera, no se puede. ¿Por qué? No, no se puede, mira atrás. Fastidies. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Lo arreglamos? ¿Lo arreglamos? ¿Cuántas veces te ha pasado, ya sea al editar fotografía o vídeo como hacemos nosotros, que te sale este aviso de Adobe cuando intentas crear algo que roza los límites de la política? Pero ojo, que eso me parece perfecto. Pero en ocasiones, para creadores de contenido como nosotros, necesitas hacer una escena de acción o de terror. Por eso hoy voy a enseñarte una alternativa que puedes usar y además no tienes que salir de Photoshop para poder crear contenido sin limitaciones. Empezaremos descargándolo y como es un plugin de Photoshop, lo puedes encontrar en la misma aplicación de Creative Cloud. En la misma pantalla de inicio tienes el buscador y aquí escribe la palabra Alkaid. Luego filtra por Stock y Mercado. Verás aquí el complemento de Imagine Creator, lo seleccionas y lo instalas. Ahora entras en Photoshop y en la pestaña Plugin tienes que activar el de Alkaid Vision Imaging Creator. ¿Lo he dicho bien? Se abrirá el plugin y aquí tienes que registrarte para poder usarlo. Es de forma gratuita y es lo que hacen todas las herramientas de inteligencia artificial. Cuando tengas la cuenta activada ya podrás usarlo. Como otras herramientas de inteligencia artificial de imagen, tienes la opción de crear imágenes desde texto. Solamente tienes que seleccionar el lienzo completo y en esta casilla de aquí escribir lo que quieras generar. Pero lo que nos interesa a nosotros como creadores de vídeo es la opción de llenar, que es el relleno generativo de esta aplicación. El método de uso es similar a la opción de serie que tiene Photoshop. Seleccionas el área que quieras modificar y en esta casilla escribes lo que quieras. Un punto a favor que tiene esta herramienta y que la herramienta de relleno generativo de Photoshop no tiene es la opción de escribir texto negativo, que en idioma de inteligencia artificial significa cosas que no quieres. Pongamos un ejemplo. ¡Suscríbete! Vale, si no me aviso. Vamos a crear esto. El resultado está muy bien, pero igual prefieres que ciertos elementos no aparezcan en la generación. Por lo tanto, en la pestaña de negativo añades ahí las cosas que no quieres que aparezcan. Así te creará una imagen más precisa. A primera vista parece una herramienta difícil de usar y puede que lo sea, pero lo que tienes que hacer es ir probando combinaciones hasta conseguir el resultado que quieres. En nuestro caso usamos un checkpoint realista. El checkpoint es el punto de partida de tu generación. Y dependiendo del que uses, el resultado puede ser distinto. Luego tienes el muestreador. Aquí sí que puedes ir probando las distintas opciones. En nuestro caso usamos normalmente Euler A. Esta casilla la ponemos a 100. Esto es digamos la calidad. Son los pasos. Y el resto normalmente lo dejamos como está. Si quieres que profundicemos en esta aplicación, háblanos saber en los comentarios y la investigaremos más a fondo. El siguiente paso ya sería combinar la imagen creada nueva con el vídeo original. Aquí tienes varias opciones. Puedes simplemente crear una máscara para fusionar el fondo nuevo con el vídeo original o puedes usar potentes herramientas como las que enseñamos aquí, que seguro te va a interesar.